Buenas tardes amigos, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con la información, la Fiscalía llama a rendir versión a la primera dama, Rocío González de Moreno, como parte de la investigación abierta por posible tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Hola Tania. ¿Qué tal Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Además, el organismo también convocó a varios ministros que ya fueron vacunados. Jacqueline Rodas con el detalle de las diligencias. La información que la Fiscalía ha recabado hasta el momento, entre documentos y declaraciones de involucrados, la lleva a citar a más personas para que rendan versión sobre cómo se distribuyeron las vacunas contra el COVID-19. El próximo viernes convoca a la esposa del primer mandatario y presidenta del plan Todo una Vida, Rocío González, quien deberá acudir con su abogado a la una de la tarde. También cita a los ministros Mauricio Pozo de Finanzas, René Ortiz de Energía, Rosa Prado de Turismo y Julio Recalde de Vivienda, quienes fueron vacunados. Entre tanto, esta mañana rindió versión voluntaria por videoconferencia el dirigente deportivo y exalcalde de Iquito, Rodrigo Paz. Y se esperaba que lo hagan María del Mar Cruz y Salomón Dumet, quienes recibieron la dosis en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, así como el chef Diego Balmaceda. El abogado del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asiste a las versiones. La fiscalía, digamos, hace bien, ¿no? Los llama a declarar y les dice, ¿cómo así ustedes accedieron a la vacuna? ¿No es cierto? Y claro, aquí hay que distinguir. No es lo mismo las personas que han accedido, por ejemplo, en los rotarios en Guayaquil, por ejemplo, los tiktokers, este chef. Eso no tiene nada que ver con el ministro Ceballos, porque la decisión la toman los coordinadores zonales y los gerentes de los hospitales. Todo lo dicho por los versionantes se mantiene en reserva porque el caso aún está en etapa de investigación previa. En la tarde deben acudir los funcionarios administrativos del hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito, quienes recibieron la vacuna en enero pasado apenas llegó el primer lote.